Aquí estamos gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, bendito sea mi Dios que nos dé la oportunidad de estar con todos ustedes y compartir como siempre al caer la tarde e iniciar la noche en su programa Sport Total. Estamos bajo la dirección de Delfina Benavides con la compañía de Rudy Noriega, aquí les habla Elías Arboleda, a través del canal 8, Canal Pacífico TV, en Legón Telecomunicaciones y en nuestro Facebook Live para todo el planeta, Canal Pacífico TV. Estamos muy contentos, mi querido Rudy, porque este año los deportistas tumaqueños han tenido un año de ensueños. El tema de Valeria, que ganó medalla de oro en los Juegos Iberoamericanos en Alicante, España, ganó medalla de los bolivarianos en Valle de Upar, ganó medalla de los sudamericanos en Paraguay, en el tema futbolístico, mi querido Rudy, Hamilton Campas, que fue el traspaso, que fue obviamente la transacción más cara en toda la historia del gremio, sin duda alguna, superando a muchos históricos, Hamilton Campas que pasó del Tolima al gremio y que después lamentablemente el equipo de gremio descendió, pues le tengo buenas noticias, con participación y protagonismo del tumaqueño gremio, ya está en la A del fútbol brasileño, volvió a la máxima categoría, mi querido Rudy, con el jugador tumaqueño, que esperemos obviamente tenga protagonismo para que haga parte de los procesos de selección Colombia, porque tiene toda la capacidad futbolística para hacerlo. Y por otro lado, Emerson Batalla, que es del registro de talleres y que fue cedido a club atlético patronato, que se convirtió en el campeón de la copa del fútbol argentino. Buenas noticias para nuestros deportistas que durante todo el año le hemos seguido la pista, mi querido compañero. Querido Elías, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes del canal Pacífico TV, es por total, sí, eso, buenas noticias, buenas noticias, y lo que usted dice, o sea, este año ha ido destacando, no se puede olvidar de Harold Preciado, que en México ha hecho una campaña. Totalmente, y que es un jugador, sin duda alguna, no tiene discusión, aunque el técnico no lo vea de esa manera, que es sello Selección Colombia. Sí, claro, no, es que hay mucho que no sello Selección Colombia, pero el técnico hay que mirar a ver. Quiere seguir con la necedad, ¿no? Hay que, vamos a ver si coge el ejemplo de España, si miro en el listado de España, ocho jugadores jóvenes. Renovación total. Renovación total. Y eso es, de verdad que es bastante satisfactorio ver una campaña en la que le dé la oportunidad a los jóvenes, es que tiene que ser así, tiene, todo jugador tiene su momento, a nadie se le está, se le está olvidando que aquellos nos dieron mucho, pero que también debemos ser conscientes de que ya no es el momento y que hay otros que están mucho mejor y que la selección de cualquier país, mi querido Rudy, debe ser por meritocracia. ¿Y cuál es el factor para que tú seas llamado en la selección? Estar en tu mejor momento y destacarte en la liga y en el país donde estás jugando, creo que ese debe ser el requisito. Eso, mi querido Elías, inclusive, si los jugadores que están en la liga local, en la liga nacional, tienen los méritos, lo que usted dice es la meritocracia, y están jugando bien, deben ser llamados inclusive por encima de los que están en Europa. Sí, los que están en Europa tienen la experiencia. ¿Qué te sirve alguien que se está rodeado en Europa? Pero están en la banca, no están jugando, no tienen... No tiene tiempo, no tiene distancia, no tiene ritmo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Vale más un titular en Colombia que un suplente de suplentes en Europa. Total. Estamos totalmente de acuerdo. A eso hay que darle valor y hay que buscarle también el lado y ya el técnico de la selección Colombia, el profesor Néstor, bueno, él es el que sabe y él es el que conoce, pero debe fijarse ya y mirar a ver cuáles son los jugadores que en realidad van a ser convocados para afrontar la próxima eliminatoria. Ahora, el próximo mundial son siete los clasificados hasta el momento, ¿no? O sea, suelta que todavía no está bien. No está en pleno reestructurado, pero eso es lo que se dice. Vamos a ver qué pasa después del mundial, eso es lo que se dice. Exactamente. Pero muchos, incluso reconocidos analistas deportivos han salido a decirlo y ahora han tirado un reversazo, porque con la FIFA uno nunca sabe tampoco. Sí, 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 eso es... Hasta ahora eso es lo que dicen, lo que suena, pero toca esperar porque inclusive la eliminatoria son esas americanas que no, que en marzo, que en junio, que los equipos que están clasificados, que están en el mundial, están pidiendo que no, que no puede ser en marzo, porque bueno, en fin, tantas cosas. Sí, vamos a ver qué decide. Por lo pronto, pues, obviamente nada de eso es oficial, estaremos atentos al reglamento de la Federación Internacional del Fútbol Asociado para ver cómo se van a enfrentar las próximas eliminatorias. Pero Colombia debe, sin duda alguna, de entrada ya, a darle la oportunidad a los que están y a los que van a tener la oportunidad en los próximos años de jugar y de ir a un mundial. Creo que eso se debe hacer sí o sí. Y no nos metamos ese cuento de que porque juegan en Europa ese plus de llamarlos a todo momento sin estar jugando, porque para nadie es un secreto, mi querido Rudy, que una de las épocas más importantes del fútbol colombiano se realizó con puros criollos. Claro. Cuando Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, muchos países tenían jugadores en Europa, en muchos casos, más que en Colombia, donde eran unos dos o tres, mucho, que marcaban la diferencia y estaban en Europa, el 90% de la selección Colombia era de jugadores nacionales y Colombia pasó su mejor momento. Sí, total, total. Es que en ese entonces, ¿quién estaba? Faustino Esprilla, el pibe que se fue a España, de pronto jugó en España, pero no fue contundente ni jugador determinante en Europa, para decir que hizo el rincón, que también tuvo pasos a jugar por el Real Madrid, Napoli, pero los demás países le llevaban en ese tema ventaja a Colombia. Pero como equipo, pese a tener muchos más jugadores nacionales, Colombia, por ejemplo, en el año de la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, 94, recuerde usted que incluso Colombia fue postulado como favorito al título. Después lo que ocurrió en el Mundial fue otra cosa, pero esa eliminatoria colombiana pasaba a todo el mundo por encima. Recuerde usted el famoso 5-0 el 5 de septiembre de 1993. Sí, claro. Es inolvidable para nuestro país, y eso lo hizo con la gran mayoría de jugadores que se hicieron grandes en nuestra liga, con América, con Atlético Nacional, con Junior, con Millonarios. Entonces, creo que el fútbol colombiano también debe darse esa importancia. Y para muchos, que no, que la rosca, que si así hace la rosca, que lo agarren todos de una sola ciudad, con tal que vayan a rindir, que clasifiquen invicto, que clasifiquen invicto en los primeros puestos, pues que se venga. Sí, que clasifiquen, de donde sea, me tiene sin cuidado. Lo importante es que rindan, que el regionalismo, que es que todo, no importa, que sean todos de una sola ciudad, de un solo pueblo, de un solo equipo. Si quieren cojan a un equipo, a Millonarios, a Santa Fe, a América, a Nacional, a Junior, cojan a un solo equipo y lo llevan con todos los colombianos que tienen, que represente bien y que clasifique Colombia, listo, eso no importa. Sí, sí, sí. Pero que vayan los mejores, los que estén jugando bien, los que la estén haciendo bien. De eso a mí, totalmente, me tiene sin cuidado, lo que deben llamar a los que están en los mejores momentos, en las ligas, donde estén, y obviamente tener como prioridad e importancia a la liga colombiana, que si los vienen a ver acá para llevárselo a Europa, es porque no es tan mala nuestra liga. Eso tiene que ser totalmente claro. Ahora sí, nos metemos a la pelota, mi querido Rudy. Sí, hoy arrancó la jornada de los cuartos de final del torneo nacional de la primera C, la vitrina del fútbol colombiano y desde Tumaco, desde Sport Total, seguimos aclamando a Colombia y al mundo que esta categoría sea profesionalizada por el bien del nivel del fútbol colombiano. Para mejorar lo que estamos hablando, presentaciones a nivel de selecciones, a nivel de clubes en Copa Sudamericana y Libertadores, la primera C está pidiendo a grito ser profesionalizada. Primero que todo, lleva más públicos a los estadios que incluso la categoría B, y es un torneo apasionante donde se ve muchísimo talento y todos los equipos corren y juegan de una manera impresionante. Hay equipos de la primera C, hay partidos de la primera C, mi querido Rudy, que son muchísimos mejores que los de la primera B. Hay partidos de la primera B donde uno se queda dormido. Sí, sí. Totalmente. Sí. Total. Y sí, lo que ustedes dicen es que ya entrando en materia, ayer hablábamos de los posibles resultados y de que esto era fútbol, y vea, ya hoy se empezaron a dar los resultados, ¿no? Y yo le decía a usted, uy, qué goleada. Pero esos son los resultados. Eso es una paliza. Y ya, por ejemplo, ya Oro del Pacífico ya no va a competir por solo en el tercero. Oro del Pacífico está fuera de concurso. Ya, fuera de concurso. Ya hay menos ocho goles. No, 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 ya. No le alcanza cero puntos y menos ocho goles. Oiga, no tuvo compasión con el equipo de su tierra, porque recuerde, ambos son vallecaucanos. Oro del Pacífico representando a Buenaventura y Cortulua, Tuluá. Ambos vallecaucanos, pero esto es fútbol. Pero es que esto es competición y no tuvo compasión Cortulua con Oro del Pacífico. El mayor respeto que puede tener un equipo con Oro es hacerle goles. Totalmente. Y felicitaciones a Cortulua, que salió a luchar, que salió a jugar su partido de frente, que salió a ganar su llave contundentemente. Creo que hasta se sobró, porque ese es un marcador global de microfútbol, no de fútbol. 10-2. A usted le dicen 10-2 de un partido y usted si no le dicen qué deporte es, usted una dice que es microfútbol o fútbol de salón. Pero si nos vamos a un mundial, yo la acuerdo. Sí, pero lo que pasa es que eso no se da mucho. Ah, no, no, no. Ese es el problema. Sí, claro. En cambio un 10-2 en el fútbol sala o en el fútbol de salón, eso es normal. Sí, total. Pero en el fútbol esos resultados se dan no muy constantes. Sí. Los últimos goleajes en los mundiales, pues tenemos la Alemania-Brasil en casa, que fue dolorosa, apabullante, pero esta fue... en el global es que en el global suena mucho, suena 10-2. 8-2 el día de hoy y 10-2 en el global. Claro, mucho, mucho. Suena mucho. Oiga, quiero llegar a que usted menciona fútbol sala un poquito tarde, pero bueno, también nos concentramos en las chicas que estaban en el mundial de la India y se nos olvidó que también hayan unas chicas es que lastimosamente el auge que ocasionaron las chicas sus 17 en el mundial absorbió la gran tarea de la selección colombiana femenina de fútbol de salón. No nos vamos a meter mentira. Sí, es que el fútbol en Colombia es el deporte más popular. Eso, hagan la encuesta. Sí, muchos dicen que el ciclismo, no, mentiras. No nos metamos mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol es más popular? Porque es más fácil que 30 niños jueguen con un balón a que 30 niños compren una bicicleta. Sí, total. Empezando por un ejemplo facilísimo. ¿Sí o no? No, y es que... Es más fácil que 30 niños jueguen con un balón a que 30 niños tengan una bicicleta. No, y es más fácil que usted vaya y regale uno o dos balones a que usted haga. Por eso el fútbol en Colombia es el deporte más popular. Y obviamente las chicas de fútbol sus 17 absorbieron la información, el tema mediático, pero no podíamos obviamente desconocer la gran labor. Y mi querido Rudy, un dato increíble. No les marcaron ni un solo gol en la competencia. No, nada. Impresionante. Pero pues lo uno tapó, lastimosamente se dio en ese mismo momento. Sí, sí, por eso le digo. Porque donde se ve en otro momento. Nos buscamos y nos frazamos, pero se nos olvidó que por eso también hayan otras haciendo y ganando la gran competencia. Y así es su historia. Bueno, mi querido entonces 10... 10-2. Resultado claro. Resultado de microfútbol, Rudy. No, eso es una cosa loca. Bien por cortura, pero no sé que manda un mensaje de que van con todo. No, no, van con todo. Por todo. Y nosotros lo habíamos dicho antes de empezar esta llave. ¿Qué dijimos ayer? Que Cortulua... Que una de las mejores canteras de Colombia, hoy por hoy, es la de Cortulua y que tuvieron cuidado con ese equipo. Claro. Nosotros vemos las convocatorias de Selección Colombia, sus 17, sus 15, sus 20, siempre ustedes 3-4 de Cortulua. Pero mire, pero mire... Eso no es coincidencia. Pero mire que antes de iniciar el programa hablábamos de eso, mi querido Leal. Junior estar en estos momentos sacando y abriendo el paraguas, que no, que es que los jugadores lesionaron que esto. Pero si Junior aprovechara también los jugadores jóvenes, las canteras, y los pusiera a jugar durante el torneo regular, y los pusiera a jugar en la Copa, ahorita no tuviera problema, porque ya sus jugadores estuvieran fogueados, ya tuvieran minutos, y ya no estuvieran... La diferencia tiene un espejo ahí millonarios. Millonarios sí creen los jóvenes, y resulta que Gómez, que es juvenil, ya ganó título, es reconocido con millonarios, titular, lo mismo Ruiz. O sea, creo que la nómina de Junior, mi querido Ruiz, ha sido mal administrada, porque en medio de la experiencia de todos los jugadores de recorrido que compra el Atlético Junior, pues obviamente tiene que ir metiendo sus canteranos, para que aprovechen esa experiencia, y para que esas figuras los vayan guiando, pagan un dineral, y no van a aprovechar de que estos que están consagrados vayan llevando al patrimonio del club, que son jugadores nuevos, y que cuando los necesitan, los llaman, pero no están preparados porque no tienen kilometraje. Total, mi querido Elías. Bueno, el otro partido, mi querido Elías, domingo 13 de noviembre, 4 de la tarde. Va en simultáneo. Va en simultáneo. Con el de Unión Pacífico Sur y el equipo azul, que de hecho, mi querido Ruiz, le tengo información, ya está en Tumaco el equipo azul de Valledupar. Hoy estuvieron entrenando en el estadio Domingo Tumaco González, y así que se vinieron con tiempo a adaptarse, a conocer el clima, y el equipo azul ya está en Tumaco, es decir, ya está todo listo para el próximo domingo 4 de la tarde. Unión Pacífico Sur, como lo muestra la foto, unidos por la remontada. He conversado durante toda la semana, mi querido Rudy, y esos muchachos como que si tuvieran sangre en el ojo. Anda, mejor dicho, mi querido Elías. Todos quieren y van por la remontada. Entonces, en este momento. Que les alcance o no, ya es otra historia. Pero la actitud y la convicción la tienen. Ojo, Unión Pacífico Sur tiene que ganar su partido. Yo creo que, yo creo que Total Soccer y ahí las pusieron al partido. Bueno, en este caso, ahí las que es el local que es el que pone ahora el partido. No, el local es Total Soccer, mi querido Rudy. Sí, Total Soccer, claro, en Bogotá. Te va a jugar en Bogotá, ahorita el partido de vuelta. Pone el partido a la misma hora, pues pensando en eso, en que van a jugar con el resultado. Porque recordemos que de estos dos partidos, mi querido Elías, va a salir el mejor tercero. Claro, pero al ponerlo, al que el partido salga a la misma hora, pues no va a haber ese tipo de suspicacia. Por eso, exactamente. Por eso lo ponen ahí, para que no haya ese tipo. Entonces, hay que ser el resultado que tenga que dar. Cada quien tiene que ir por lo del. Cada quien tiene que ir por lo del. Lo primordial, Total Soccer debe ganar su partido en casa para no meterse en problemas. Total. Hace sus seis puntos. Y Unión Pacífico Sur, ganar su partido en el estadio Domingo Tumaco González para ir por su clasificación. Total. Por eso le digo, porque aquí saben los dos ganadores, si gana equipo azul o si empata o si pierde, ya está clasificado. Porque no nos vamos a echar mentiras, así sea como mejor perdedor paso. Totalmente. Con los goles que tiene. Correcto. Y Águilas, Bacatá y Total Soccer, ahí se puede dar el otro dependiendo del resultado. Es que el panorama está claro ahí. Con el resultado de Cortulo, mi querido Rudy, en el tema de Águilas, Bacatá, que Águilas, Bacatá, por ejemplo, llegue a empatar, haría un punto, el otro hace cuatro y gana la llave, y Unión Pacífico Sur ganando hace tres, y clasificaría. Pero en caso de no lograr esa remontada, que obviamente es la convicción de la Junta Directiva, del cuerpo técnico y de los jugadores, que los he visto entrenando a una intensidad que me sorprende. ¿Quiere que le diga algo, Rudy? Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar tres, cuatro años seguidos, fútbol profesional colombiano, como periodista de Di Mayor, y he visto muchísimos entrenamientos de América, Deportivo Cali, y no... y hoy vi un entrenamiento de Unión Pacífico Sur, y vi la intensidad muchísimo más alta que un equipo profesional. Digo, wow, estos muchachos están en otra cosa, están pensando en sí o sí darle un salto de calidad a este equipo, o ellos también tener la posibilidad de ir al fútbol profesional. Se lo están tomando en serio. No pueden pensar en otra cosa, mi querido Elias. Hemos hablado muchas veces que la primera C, es la vitrina, para que estos muchachos vayan al fútbol profesional, ya sea en el torneo o en la liga. Mi querido Elias, lo invito a que hagamos un pequeño receso, un corto, y ya regresamos con toda la información de la primera vez que está, mañana comienza ya la final. Pero antes recuerde que también tenemos una súper noticia, porque los jóvenes futbolistas tumaqueños por estos días han estado súper contentos, porque llega lo que más le gusta a ellos, las vedurías. Ese sueño de ser observados para llevar, para ser llevados a que su fase futbolística termine de muy buena manera para saltar al fútbol profesional colombiano. Total, mi querido Elias, entonces ya un receso corto y ya regresamos. Hasta el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia dos mil veintidós, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos su pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web impuesto vehicular botón BSE. Mayor información en impuesto vehículos arroba narino.gov.co. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. El trabajo engrandece. No hay mejor fruto que el que se recoge con el corazón, ni mayor satisfacción que aquello que se hace con las propias manos. Este es su fruto de la palma y el sello que identifica al aceite de palma ciento ciento colombiano. En el imperio de la moda, contamos con los mejores precios y la mejor calidad en nuestras mercancías para que usted realice sus compras con comodidad y economía. El imperio de la moda, ropa casual y deportiva para damas, caballeros, niños y niñas. Un completo surtido para el hogar. Ven, visítanos, economiza comprando y gana grandes premios. El imperio de la moda, el almacén que está de moda. Bueno, aquí estamos en Sport Total, como siempre la mejor información de la costa pacífica marillense en el tema deportivo. Pues mi querido Rudy, estos días hemos estado muy atentos porque distintas escuelas de formación, clubes, incluyendo Unión Pacífico Sur, Nix Sport, la escuela de Pacífico Fútbol Club, y otras más. Sus jóvenes han tenido la oportunidad de mostrar su talento en el estadio Domingo Tumaco González, donde se están realizando ofedurías. Usted sabe el significado de las ofedurías porque es allí donde se resume el trabajo de todos los años para usted tener esa posibilidad de salir a la capital de Colombia o a otras ciudades, a dar ese último retoque para usted tener la opción de cumplir sus sueños como futbolista profesional. Claro, mi querido, es muy importante y es una oportunidad que, si la saben aprovechar algunos jóvenes, recordemos que hay muchos jugadores que los han vendido y los dejan acá fogueándose un tiempo y ahí ya dan el salto al otro lado. Totalmente. Mi querido, usted es muy juicioso, ha hecho un trabajo por allí, lo ha mirado muy acucioso con ese tema. Claro, me encanta porque creo que allí se resume el trabajo de los entrenadores y de los jóvenes que durante muchos años le han metido empeño y disciplina y obviamente todo el mundo está esperando ese premio. Que un scouti lo elija para cumplir ese sueño de ser futbolista profesional. Observemos. Hola, mi nombre es Giovanni Ramírez, jugador de fútbol, jugador de fútbol y terminado jugador de fútbol. Profe, háblenos sobre estas bebidas que se están realizando aquí en Tumaco, en el Estadio Tumaco González. Bueno, bueno, un placer estar acá en Tumaco, hombre, la verdad no había tenido que venir acá. Tengo un gran amigo acá que es mi sala, un compañero, vamos juntos, me ha hablado mucho de toda la calidad que hay en esta zona, bueno, no es un secreto, todo el talento que hay en Tumaco y eso es lo que buscamos como agencias, como empresas, como es Ecuador, venir a aportarle a esta zona de Colombia y, bueno, mirar estas joyas para promocionarlos y por qué no llevarlos al fútbol europeo. ¿Cómo ven talento tumaqueño en esta jornada de trabajo, profe? Bien, es el segundo juego que venimos observando y realmente bastante talento, chicos, con unas individualidades increíbles, jugadores muy rápidos, muy fuertes, no se sabía básicamente que iba a ser el tema acá. Entonces, contento hasta ahora de lo que hemos observado. La calidad futbolística, de las características que ha observado, ¿sí tienen posibilidades para el fútbol hoy a nivel nacional e internacional los chicos que se han observado, profe? Sí, sin duda, el jugador tumaqueño, bueno, es un secreto, el talento que tiene, parece que hay que combinarlo, no solo el jugador tumaqueño, sino el jugador colombiano con esas habilidades grandes que se requieren para el fútbol europeo. Todos sabemos que en Europa es otra exigencia y realmente a veces con el talento no alcanza, que ayudará a nuestros jugadores, potenciarlos en otras áreas, en su parte mental, en, como decía anteriormente, esas habilidades blandas para cuando se presenten eventualidades que en esta carrera se ve, ellos puedan sobreponerse a todos esos desafíos. ¿Están buscando jugadores en características y posiciones especiales y de qué edades? No, estamos observando de todas las posiciones, jugadores que marquen diferencia, jugadores que interpreten el juego, jugadores que cuando salgan de su, independientemente de su posición, marquen diferencia, que tengan juicio, obviamente que tengan también esas habilidades blandas. Estamos observando de todos los jugadores de todas las ciudades, de todas las posiciones, primero también que encajen de acuerdo a los pedidos que nosotros tenemos en el fútbol europeo y bueno, vamos a estar acá observando más jugadores en el transcurso de estos días. ¿Cuántos días y cuántas jornadas para seguir descubriendo el talento tumaqueño? Bueno, vamos a estar hasta el 12, vamos a estar hasta el 12 por ahora en nuestra primera visita, seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de observar, pero este es el primer acercamiento que estamos haciendo. Ahí estaba mi querido compañero Rudy, buenas noticias para Tumaco, Giovanni Ramírez, futbolista profesional, ahora scouting para distintos equipos y dijo algo muy cierto, el talento solo no alcanza, al talento hay que meterle disciplina, trabajo, el tema mental, que para el jugador tumaqueño creo que ha sido una de las complicaciones más grandes para consagrarse, pero lo más importante es que esos chicos durante estos días han tenido esa oportunidad de mostrarse en el estadio y creo que es muy importante para la Perla del Pacífico que esos jóvenes tengan la oportunidad, porque esto les da la esperanza y la ilusión de que el trabajo durante años no ha sido en vano, mi querido compañero. Claro, no, importante, interesantísimo que se presenten estas oportunidades en la Perla del Pacífico, tanto talento y tanto jugador que hay acá esperando esa oportunidad y lo que usted lo ha dicho, la edad no es un limitante, entonces no nos basemos en eso, en que la edad que una cosa que la otra no, hay que ir, hay que deportar y ojo mi querido Elias, tenemos de pronto una entrevista pendiente y es con el profesor Estiden Guerrero, porque creo que él llevó una chica, el Deportivo Pasto va a armar equipo femenino para este próximo año que parece ser que le van a dar 6, 7 meses al campeonato y el Deportivo Pasto abrió convocatoria y creo que él llevó chicas de acá, entonces vamos a ver si la próxima semana nos puede comentar el profesor Estiden Guerrero de esa parte allí y sería muy importante y muy interesante ver jugadoras chicas, tumaqueñas jugando ya en el Deportivo Pasto, en el fútbol profesional colombiano y por qué no, yendo a una Copa Libertadores femenina, mi querido Elias. Jugadoras como ya lo ha tenido América, Pereira y otros clubes y obviamente si están en el Pasto sería fantástico. Ahí agradecerle obviamente al profesor Arturo Cuco Arizana que pues gracias a su gestión y a la amistad que tiene con el profe Giovanni Ramírez pues ha venido a la Perla del Pacífico para que muchos chicos tengan la oportunidad de salir a cumplir sus sueños de futbolistas profesionales. Vamos cerrando nuestro programa mi querido compañero con el tema del fútbol de la B, fútbol de la B mi querido Elias, entonces Boyacá Chico que ya fue campeón del primer semestre se enfrentará a Atlético Huila, si Boyacá Chico es campeón, chao para la A. Y Huila tendría que jugar un repechaje con el Quindío, que tiene asistente técnico Tumaqueño e Inarangulo Calzada. Bueno ahí está. Ahí al lado del señor Quindío. Una forma un poco complicada, difícil y de pronto no tan buena de buscar los dos ascendidos, pero los equipos la acercaron. Pero es tan raro este fútbol porque si por ejemplo Chico pierde la gran final con Cortulua debe enfrentar al Quindío y si pierde se queda sin nada, siendo campeón del primer semestre. Total mi querido Elias, así pasa. Pero bueno, así está establecido. Ese es el reglamento. Ese es el reglamento. Dijo el profe Inar, nosotros vamos a luchar porque el reglamento nos da esa opción hasta el final. Oiga, el año pasado mi querido Elias se presentó esa controversia en que Llaneros hizo que ganara Unión Magdalena, Unión Magdalena subió, Llaneros se quedó, Fortaleza que era el que estaba ascendiendo en ese momento. Ustedes dicen que la eliminación de Llaneros ahora es el karma. Y a Fortaleza, y a Llaneros le tocó ahorita pelear con Fortaleza y Fortaleza en la propia casa de Llaneros, lo dejó por fuera porque quería hacer el partido. Dicen el karma, dicen por ahí. Pero mi querido compañero, el karma dicen por ahí. Nos vemos el domingo entonces. Nos vemos el domingo 4 de la tarde, mi querido compañero, a través de las redes sociales vamos a entregar bonos de apoyo, pases, para que la gente, los televidentes fieles de Sporto Total y del canal Pacífico TV, vayan a disfrutar al estadio Domingo Tumaco González. Recuerden que la boletería general está súper económica, 3 mil pesitos, la silletería numerada sí está a 10 mil, pero el 70% del estadio es general, así que hay que aprovechar esa oportunidad para llenar el domingo Tumaco González. A nuestros seguidores, recuerden nuestro compañero Ruy Noriega estará monitoreando por las redes para entregar pases a nuestros televidentes y seguidores fieles. Estuvimos bajo la dirección de Delfina Benavides, Ruy Noriega y quien les habla, Elías Arboleda, les decimos hasta la próxima cuando uno es Sporto Total nos vuelva a citar. Dios les bendiga, feliz fin de semana. Chao. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular Vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Narino. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos arroba narino.gov.co. Gobernación.